Parece que necesitamos subir hasta ese extremo. Usemos el carro. Aquí van. Eso es. Buen trabajo, amigos. Gracias por la ayuda, Chloe. De nada. Allí está. ¡Oh, mierda! ¡Abajo! ¡Hay guardianes aquí abajo también! ¡No se mueren! ¡No! ¡No se mueren! ¡No se mueren! ¡No se mueren! ¡Kah! ¡Le moleré a parte! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado con los tipos de la pesqueteras! ¡Siguen viniendo! ¡Siguen viniendo! ¡Siguen viniendo! ¡Muera, embajardo! ¡Bien, todo respetado! ¡Muera, embajardo! ¡Ep! ¡Gracias! La piedra tiene que estar por aquí. Probemos con asomarnos. Muy bien. La piedra tiene que estar por aquí. Vamos. Debemos apurarnos. Muy bien. Ya casi llegamos. Allí está. La piedra Chintamani. No puedo creer que nos adelantáramos. Es hermosa. Sí. Magnífica. Ahora vamos a destruirla y a largarnos de aquí. Espera. Algo no está bien. ¿Por qué lo dices? Marco Polo estaba equivocado. Esto no es un zafirú. Es ámbar. Ámbar. Sí, ya sabes. Resina fosilizada. Es sabia. Espera un minuto. ¿Qué pasa? No puedo creer esto. Hola, Nate. Odio cuando hace eso. Ni que lo digas. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cuenta de qué? Esto no es una piedra. Es la resina. La sabia del árbol de la vida. Bien, espera. Ahora estoy perdida. ¿Este árbol? No. Ese árbol. Ahí está. Lazare Beach. Se dirige al árbol. Oh, Dios mío. Los dientes negros. ¿Qué? Los dientes negros de los guardianes y los cuerpos en Borneo. Comieron la resina y por alguna razón cambiaron. ¿Y crees que eso es lo que Lazare Beach planea hacer? ¿Quieres quedarte aquí y averiguarlo? Bravo, Sherlock. Bien hecho. ¿Flynn? Dios. Oh, Harry. ¿Qué pasa, amigo? ¿Te decepciona que Lazare Beach se te adelantara? Me temo que se les escapó. Pensé mejor quedarme atrás y esperarlos para que se unieran a mi fiesta. ¿De qué estás hablando? Quizá eso era lo que el viejo Soran quería, ¿eh? Es más listo de lo que parece. Todavía podemos detenerlo. Elena, no. No, podemos ayudarte. Lo siento, nena. Esto no es una película. Y tú no eres la chica valiente que cambia al villano y salva el día. Las cosas no funcionan así. Flynn, escúchame. Tú... Un regalo de despedida de Lazare Beach. Qué pena que tomó el seguro. ¡Otra! ¡Helena! ¡No! Oh, Dios mío. ¡Helena! Tranquila. Vas a estar bien. Vamos, te sacaremos de aquí. Vamos. Tú detén a Lazare Beach. Ve. No, olvídalo. ¡Vamos! ¡Oh, mierda! Está bien, yo me encargo. Cúbrenos. Bien, por aquí. Lazare Beach. Allí hago, Lazare Beach. Tenemos que sacar a Elena de aquí. ¡Despejaré el camino! ¡Oh! Vamos, cariño. Puedes hacerlos. Espera. Espera aquí. Háganlos, amigo. ¡Qué salga el gán! ¡Qué salga el gán! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡No te detengas! Bien, vamos. Vamos a hacerlo. Cuidado. Bien. Solo un poco más. Aquí vamos. ¡Oh! Espera aquí. ¡Acaben con ellos! ¡Cuidado! 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 ¡Mierda! ¡Sigue adelante! Bien, vamos a seguir. Vamos, puedes hacerlo. Ahí vamos. Vamos, pasemos por encima de esto. ¡Puedes hacerlo, vamos! ¡Un gran paso! Bien, aquí vamos. Ahora agachémonos. Ahí vamos. Chloe. Gracias. Elena, creo que ese era el último. Elena, ¿cómo estás, eh? Nada bien. Tienes que ser fuerte, ¿sí? Cuento contigo. Ve hacia la puerta, tan rápido como puedas. Espera, ¿qué vas a hacer? No. Olvídalo. Mira, Chloe, debo terminar esto. No, no debes. Ni se te ocurra participar en esta estúpida cruzada. Tienes que sacarla de aquí. No me iré sin ti. Mira, si esa cosa transforma a la Sarvich y a su ejército... Por favor, no lo hagas. Si resulta que puede hacerlo invencible y no hice nada para detenerlo... Pero es un suicidio. Y lo sabes. Solo vete. Aléjate lo más que puedas de este lugar. ¿Qué demonios estoy haciendo? Ah, mierda. ¿Qué demonios estoy haciendo? ¿Qué demonios? Drake. ¡DRAKE! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Es mío. Lo siento, pero... No eres mi tipo. ¡No! No. No, no, no. Esto tiene que ser una broma. ¡Mierda! ¡No puedes vencerme! ¿Estás seguro de eso? ¡No! No. ¡Brake! ¡Sí! ¿Por qué no te mueres? ¡Venga! ¡Penny pelea como un hombre! ¡Penny pelea como un hombre! ¡Venga, ternas! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Penny! ¡Lasolevich! ¿Piensas que soy un monstruo? Pero no somos tan diferentes, Drake. ¿Cuántos hombres has matado? ¿Cuántos el día de hoy? Eso es, muchacho. Sin compasión, sin piedad. ¡Hazlo! No. No tienes determinación. Tal vez no. Pero ellos sí. ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Curre! ¿Qué? ¡Detrás de ti! ¿Qué? ¡No! ¡Atención! ¡No, no, 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 no! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que sacarla de aquí! ¡Arriba! ¡Vamos, cariño! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué demonios hacías allá? ¡Ya sabes! ¡Salvé al mundo! ¡Bien! ¿La tienes? ¡Al diablo! ¡Estamos tardando mucho! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Helena! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Helena, resiste! ¡Sí, sé fuerte! ¡No nos dejes! ¡Vas a estar bien, ¿de acuerdo? ¡O te vas a recuperar! ¡Helena, no me hagas esto! ¡Helena! ¡No nos dejes! Oye, resultó un viaje largo y extraño, ¿verdad? Ya lo creo. Debería ser la heroína más seguido. Es lo tuyo. No. Dime una cosa, Nate. ¿Qué? ¿Tú la amas? Chloe, lo siento. No, está bien. En serio, no pasa nada. Solo puedes hacerte un favor, vaquero. Díselo. Chloe. No. Es mi turno de alejarme. Pero admítelo. Extrañarás mi trasero. Bueno, miren quién no debería estar levantada. Sí, no es una buena paciente, terca como ella sola. No soy terca, solo soy inquieta. Entonces, ningún zafiro gigante. Ya te lo dije, ninguno. ¿Ya estás seguro de eso? Sí. Me temo que es solo una metáfora. Una metáfora no pagará tus cuentas. Ah, ya encontraré algo. Hay que tener fe. Sí. Como si la fe pagara las cuentas. Ah, ¿por dónde se fue Chloe? Nos vemos. Oh, no. Eres un viejo verde, Salivan. Ajá. Hiciste lo correcto. Creo que él lo aprobaría. ¿Sí? Ajá. ¿Y a dónde iremos ahora, eh? No lo sé. Todavía no he pensado en ello. Sí, ya lo creo. A decir verdad, yo tampoco. Bien. Dime, en una escala del uno al diez, ¿cuánto miedo tenías de que pudiese morir? Cuatro. ¿Cuatro? Sí, ¿por qué? Un cuatro. Sí. Era al menos un ocho. ¿Un ocho? Era sin duda un ocho. ¿Un ocho? Esos guardianes eran un ocho. ¿Estás bromeando? Sí, eran aterradores. ¿Y qué es un diez? Los payasos. ¿Los payasos más que mi muerte? Ajá. Odio a los payasos. Odio a los payasos. Oh, cielos. Si creías que había muerto. No. Si creías que había muerto. Claro que sí. No estabas tan mal. Te he visto llorar. Un montón de lágrimas. ¿Lágrimas? Ajá. Estaba lloviendo. No, no es así. Estabas inconsciente y estaba lloviendo. Había un sol tremendo y tú sollozabas. No había sol y tú estabas inconsciente. Lo que digas. Guardé las lágrimas en un frasco. Tengo pruebas. Te daré cinco, ¿sí? No había sol schedules. Todo solo. ¿Sí? Gracias.